Yo me en el norte, la gloria o real, pintar la noche de un brillo irreal Estos palos que andan elevados, andan bien arriba en las pinches nubes como un pinche avión Cierren los ojos y pongan atención, escuchen la canción que les voy a rezar Ese soy yo, ese pinche Oscar casi como un rockstar Prenan el toque pa' que se meloquen, mejor dicho pa' que se relajen y escapen todo lo que pasa en el mundo de hoy Cominan el lujo en una helada, un tequilazo, también el pericaso Apaguen las luces y prendan una vela que los voy a llevar a una dimensión muy diferente Se siente bien chingón, la neta bien perro, relaje la mente los que andan presente De todos modos, un día la chingada nos va a llevar Dejemos el trabajo y los problemas a un lado A un lado Dejemos el trabajo y los problemas a un lado A un lado Andamos elevados Andamos elevados La neta que se siente bien chingón Pinches chelas Pinche polvo Pinche indie casativa Al haber Me levanto Me levanto Voy para el baño Abuelo y me siento atalantado, creo que me caigo Me siento paniqueado, las noches me han llegado No ando agüitado porque ando relajado Así es la vida, de vez en cuando no duele andar arriba Volando como un pájaro, llegando hasta el cielo Flotando como un barco, sintiendo el pinche charco del mar Ya corremos un chingo de millas, ¿dónde vamos a parar? Eso va a pasar al puro despertar Esta rolita ya lo saben compas, es pa' que se pongan a pistear y cotorrear Con amigos y familia combinado con ese Mary Jane Y llevarlos a otro mundo, concedan mi palabra y sigan, y sigan mi rumbo Tomen un tequila, tomen una chela, rolen un cigarro de esa motita Tomen un caz a ti, ba' a mi Tomen una chela, rolen un cigarro de esa motita Tomen un caz a ti, ba' a mi Andamos elevados La neta que se siente bien chingo Pinches chelas, pinche polvo, pinche índicas activa a break Andamos elevados, la neta que se siente bien chido Pinches chelas, pinche polvo, pinche índicas activa a break Claritán 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 Claritán